No es la vida, y quiero aprovechar para pedirte que me abraces, que me beses y que te quedes, que no hay Hoy he vuelto a recordarte, hoy volví a llorarte, y solo he pensado en ti, de ti Que cosas tiene el corazón, después de haber pasado tanto, parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí, al frente de mi, mirándome a los ojos, calmando mis enojos Tengo muchas ganas de luchar, tengo muchas cosas que contarte, quisiera fuertemente abrazarte, pidiendo no completamente olvidarme Hoy, quédate junto a mi, olvidemos el pasado, agárrame de la mano y así, quédate junto a mi Ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Nuestro amor, nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Amándome lentamente, no te dejaré ir, por nada de este mundo, si este tiempo sintiamos solo fui un vagabundo Y el dolor fue tan profundo, que te pido que te quedes, no me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda y, déjame acariciar tu pelo, que no se hace falta Una noche de desferlo, y desame lentamente, déjame leer tu piel, déjame ser tu boca, tus manos con sabor a miel Estoy temblando, estoy sudando, y es por ti, porque te tengo junto a mi, ahora sí Quédate junto a mi, olvidemos el pasado, agárrame de la mano y así, quédate junto a mi Ignoremos que una vez, intentamos ocultar nuestro amor Que es nuestro amor y vivirá, que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti, tú pa' mi, y siempre seré así, porque la vida no cambia El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo, y tuvo que ser así Quédate junto a mi, hoy sí, oh yeah Quédate junto a mi, hoy sí, oh yeah Quédate junto a mi, hoy sí, oh yeah Amor, solo te pido que no perdamos el tiempo, estamos solos, tú y yo, frente a frente, quédate, por favor Quédate junto a mi, hoy sí, oh yeah Forever Forever